Estoy en la calle. Por el maldito dinero uno hace lo que no es nada agradable. Esto es un sacrificio. Actualmente me dedico al modelaje aquí en el Paraguay, ¿verdad? Modelaje que se disfraza también. Una cosita barata. Pero para mí prostituta, así como decir puta es una palabra muy manchada. Tiene que ser modelo. Esa es la palabra. Soy modelo. Lo mío es pensando en lo que mis hijos necesitan, no yo. Aquellos autos, aquellos zapatos. ¿Cómo esas chicas tienen esto? Y él me decía, y facturá mamita. Si no tuviera hijos, no estaría acá.